En lo personal será un bonito reencuentro, si mal no lo recuerdo me he enfrentado solamente dos veces a Chivas, sabemos que tengo un gran pasado con esa institución, es una institución a la que valoro mucho todo lo que viví ahí, pero hoy me toca estar del lado del equipo al que me debo al 100%, que es Mazatlán, y obviamente que tenemos, junto con todos mis compañeros, tenemos las ganas del día de mañana sacar una victoria, creo que no la merecemos, el equipo no ha jugado mal, sin embargo no hemos obtenido la victoria, como bien lo dices, pero mañana tenemos una bonita oportunidad frente a nuestra gente, en casa, y creo que se presta un partido para poder ganar los primeros tres puntos y es en lo que venimos trabajando. Nosotros no podemos tener eso en mente, nosotros tenemos que tener en mente que nos vamos a encontrar con el mejor Chivas, sabemos que viene de jugar ayer, tuvimos la oportunidad de ver el partido, pero yo creo que también ellos se juegan mucho, ellos también están necesitados de puntos, sabemos que es una institución que siempre existe una presión y siempre tiene la presión de obtener puntos, de ganar en donde estén, donde se paren, y creo que vendrán también a jugarse todos, nosotros tenemos que esperar al mejor Chivas el día de mañana y tenemos que pensar en hacer nuestro trabajo, en hacer lo que venimos trabajando durante la semana, lo que hemos hecho bien en los pasados partidos y mejorar los detalles que nos han faltado para llegar a la victoria, así que nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo y estoy seguro que mañana será un gran partido, pero no podemos tener en mente ni que sea un pretexto el que ellos vengan ajetreados o que hayan tenido un partido entre semana, nosotros tenemos que igual salir al 100% y ya sea aprovechar eso si es que me arma un poco y de todas maneras nosotros tratar de obtener la victoria sea como sea. Yo creo que así como me lo dices, sí, claro que duele, como te repito, yo me considero un profesional al 100% y como te digo, mi presente, estoy feliz con Mazatlán, estoy defendiendo este club, pero nunca lo digo ante las cámaras y lo he dicho toda la vida, nunca voy a negar el gran amor y sobre todo el gran respeto que le tengo a la institución que Chivas que me vio nacer prácticamente, estuve desde niño ahí, pasé más de 15 años defendiendo esas playeras y sé lo que se siente, sé lo que es vivir, como lo dijiste, viví cosas muy buenas, viví cosas muy malas, viví crisis, viví casi salvaciones del descenso, viví campeonatos y claro que duele, tengo grandes compañeros ahí, tengo gente hasta familiar, mi padre es entrenador de Chivas, entonces duele, ¿por qué? porque es una institución que tiene mucha historia, que hay que saber el valor que tiene, que es un grande de México, eso no lo puede negar y que siempre está para, o debe de estar para pelear los campeonatos y creo que como bien lo dices, de unos años para acá creo que les ha costado y al final de cuentas también hay que darle valor que es el único equipo que juega con mexicanos y eso creo que es importante también para México, que salgan más jugadores mexicanos con más talento, que puedan aportar más jugadores a la selección, entonces pues sí, en general creo que duele por lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo para los aficionados que siempre quieren ver a ese club en los primeros sitios. No, mira, obviamente en deuda con la afición, siempre que no lleguen los resultados vamos a estarlo, nosotros estamos acá para dar esas satisfacciones a la gente que nos apoya, a la gente que viene al estadio, obviamente lo único que tenemos en mente siempre es ganar y tratar de que salgan felices, de que salgan alegres, que vean a un equipo ganador, es lo que tenemos en mente, sin duda quiero recalcar una cosa, no es que estemos tranquilos del todo porque no ha llegado la victoria, pero a la vez lo hemos platicado, el equipo está muy unido con el cuerpo técnico y con todos porque el equipo no ha jugado mal, sabemos que esto es de resultados y sabemos que el fútbol mexicano es un torneo muy corto y estamos necesitados de resultados, pero el funcionamiento del equipo no ha sido malo, han sido detalles, han sido errores, si te fijas los últimos partidos nos han empatado dos partidos en el minuto 92, donde a lo mejor pudieran haber sido dos victorias y estaríamos hablando en otra posición, entonces esos detalles son los que se tienen que mejorar, la presión existe obviamente, yo creo que acá no se está jugando, al menos de Chivas no lo sé, pero al menos de este lado nadie se está jugando el puesto, estamos a muerte, estamos en el mismo barco todos y más que presión, mañana tenemos una bonita oportunidad para sacar los primeros tres puntos y sabemos que puede pasar lo que pasó el torneo pasado, a partir de que caiga la primera victoria sabemos que este equipo está para irse para arriba y para obtener más victorias y para agarrar confianza y sabemos de lo que somos capaces, que al final lo que queremos es entrar a esa tan deseada liguilla y creo que todavía quedan bastantes partidos para lograrlo. Sí, mira, por diferentes circunstancias, a partir de que regresé del fútbol extranjero, bueno, antes de irme jugué una vez en contra cuando jugaba con Cruz Azul, me tocó que ganábamos o que empatáramos, pero sí no me tocó perder y por diferentes circunstancias, a partir de que regresé del fútbol del extranjero, llegué a la mitad del torneo cuando estaba en Juárez, no me tocó jugar esa primera etapa, después con Juárez me enfrenté una vez nada más en el Omni Life, en el Acron a Chivas y les ganamos allá y aquí con Mazatlán el torneo pasado también cuando llego ya habían jugado contra ellos, entonces es mi tercera vez que me voy a enfrentar a ellos. Sí, obviamente, como lo digo, son emociones encontradas porque es una institución a la que respeto mucho y a la que le tengo un gran amor, pero dentro de la cancha obviamente que quiero ganar, siempre me he considerado un ganador, esté en donde esté y mañana obviamente que daré lo que sea por obtener la victoria y bueno, el gol mañana en cualquier partido siempre uno lo busca y siempre va a ser la cereza, el pastel del buen funcionamiento y del trabajo que uno haga dentro de la cancha, entonces obviamente si se da, estaré muy feliz también de marcar y sobre todo de que mi equipo gane, que es lo primordial.